Bien, 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 pero bienvenidos a todos. Muy, pero muy buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo anda? Pero lo más bien, aquí estamos de jueves. Jueves, día jueves y con la presencia de Martín, que se ve que se despertó para ver el partido de segunda ronda de Roland Garros entre Djokovic y Pablo Cuevas. Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más al programa del día jueves, que hoy tendremos... Vigésimo noveno programa. Vigésimo noveno programa, que tendremos al Pastor Zaratustra. La presencia estelar del Pastor Zaratustra y una nueva edición de su consultorio espiritual. Efectivamente. Buenas tardes, Fernando, que lo vemos por ahí. Buenas tardes, Maru, Martín Bach, Rocky, no sé si comentó por ahí. Sí, Rocky. Rocky el primero. Pregunta Martín Gales, ¿es imposible que gane Cuevas? Sí, Martín. Hoy es imposible que gane Cuevas. ¿Es imposible que gane? Sí. Si bien el polvo de ladrillo se minimizan un poquito las diferencias entre Djokovic y Cuevas, hoy es imposible que gane. Partido a cinco set contra Djokovic es imposible. Bueno, ahí lo dejamos entonces, la predicción. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Con calor? No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Intentando aprovechar estos 15 minutos de fama que usted me... Sí, 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 porque después... Porque después afuera y que venga Zaratustra. Usted a cuidar el coche de Zaratustra. Pasé a ser un elemento prescindible del programa, ¿vio? Sí, sí, sí. Cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, todos somos... Todos somos prescindibles de alguna manera u otra, es verdad. Es verdad. Más o menos, pero sí que vamos a tener que darle la bienvenida al Pastor Zaratustra. Bienvenido, Pastor. Buenas tardes a todas las personas. Buenas tardes, Barbara, ¿cómo está? Bien usted. ¿Me extrañó? Sí, sí, la verdad que sí. Vive ahí en Mijas, sí, está en una estadía temporal por aquí, ¿no? Sí, me radiqué temporalmente en la ciudad de Málaga para estar próximo a los estudios de historias asombrosas. Exacto. Y no tener que ir y venir. Porque veo que sale muy caro el PCR y hoy en día si usted está cambiando de país con mucha frecuencia... Sí, sí, sí. Es un costo oneroso que iba a tener que hacer frente la producción. Y no podemos, no podemos hacer frente a eso. Como en el contrato ya... Hay varias cláusulas que estipulan que me tienen que ir subiendo la erogación económica. No quise ocasionarles un gasto extra. Está bien, está perfecto. Por eso simplemente me tienen que pagar el hotel, la comida, la estadía... Simplemente, ¿no? Algunas cuestiones básicas como el cambio de indumentaria y otras cosas de aseo personal. Gana bien, se va para bancar hotel y timba. Y timba, sí. ¿Conoce esta imagen? Sí, bueno, esa imagen propuesta tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Ah, sí. Zaratustra va a revelar los falsos mitos sobre la autoestima. Me gusta, me gusta, me gusta el tema. ¿Vio? Sí, sí, sí. Escuche atentamente. Sí, dígame. Sin autoestima, nuestros temores nos encierran en la zona de confort. Y nos impiden afrontar los retos diarios con seguridad y con confianza. Por eso, el pastor Zaratustra nos ayudará hoy a identificar este problema, a repasar los mitos que lo envuelven y aportar soluciones. Porque lo importante no es solamente dar con los problemas, sino aportar soluciones para abolirlos. Claro. Cualquiera puede decir, ¿a qué esa persona tiene tal problema? ¿Y qué hace usted para ayudarlo? Nada. Yo simplemente señalo el problema que tiene. Claro. Es como las personas que se rienco porque una persona tiene un defecto físico. ¿Qué hace usted para mejorar la calidad de vida de esa persona? Nada. Entonces, ¿qué es equitito y no molesto? Sí, efectivamente. ¿Qué es la autoestima? Se preguntará usted y se preguntará cualquiera, ¿no? Sí, sí. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Primero hay que definir de lo que vamos a hablar para saber exactamente de qué estamos tratando, ¿no? Bueno, la autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y las experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Perfecto. Es el resultado de la interacción de la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos con el aprecio que sentimos hacia nuestra persona. O sea que es una combinación. De la percepción que tenemos de nosotros con lo tanto o mucho o poco que nos apreciamos. Si nos apreciamos poco y si realmente pensamos que somos poca cosa, estaremos en los límites de la baja autoestima. Y la baja autoestima ya pasa a ser un problema. Tal cual. Y vamos a ver por qué. Esta autoavaluación que tenemos que hacernos es muy importante dado que gracias a la autoestima somos capaces de enfrentarnos a los retos del día a día con seguridad y con confianza, que es la única forma que uno puede hacerle frente a todos los retos diarios que nos plantea la vida, ¿no? Por el contrario, los que tienen una autoestima baja suelen autolimitarse y fracasar. Tal cual. ¿Cómo se forma la autoestima? En la infancia descubrimos que somos seres distintos a los demás y que hay personas que nos aceptan y personas que nos rechazan. Porque no somos moneditas de oro para caerles en gracia a todos. A todo el mundo. A partir de esas experiencias tempranas de aceptación y rechazo es cuando comenzamos a generar una idea sobre lo que valen. Es una idea absolutamente subjetiva, ¿no? Sí, sí. Porque cada uno piensa lo que cree que es correcto. Pero no siempre esa idea va de la mano de la objetividad. Exacto. Usted puede valer mucho y quizás para usted mismo valga poco o viceversa. O viceversa. Usted puede pensar que es muy valioso y en realidad no vale nada. Después llega la adolescencia. La adolescencia es una de las fases más críticas en el desarrollo del autoestima. La crisis de la adolescencia. Usted lo ha dicho. Porque el joven necesita forjarse una identidad firme y conocer a fondo sus posibilidades como individuo. También precisa apoyo social de parte de otras personas. ¿Vio que se habla de la socialización? Sí. Que los padres son los agentes de socialización de los niños. Sí, sí. Cuando esos niños pasan a la etapa de adolescente, dejan de ser los padres y pasan a ser los padres. El adolescente intenta buscar espejos en los cuales reflejarse. Claro. ¿Qué es lo que busca? Personas que compartan los mismos incentivos, que tengan las mismas metas, que sean afines a sus gustos. Sí, sí. Algo que no encuentran ya en los padres, porque una persona adulta no tiene los mismos gustos y los mismos objetivos que un adolescente. ¿Cuál es la meta del adolescente? Rascarse el hongo todo el día e intentar obtener... Y un par de cosas más. Sí, obtener el mayor rédito económico de sus padres sin dar absolutamente nada a cambio. Hay un concepto espectacular, que es el vocablo parásito, que calza a la perfección. Sí, sí. Si uno se siente poco valioso, corre el peligro de buscar la seguridad que le falta por caminos aparentemente fáciles y gratificantes, como sucede con su amigo Andrés. Ajá. Que va siempre por el camino más fácil y no el camino que lo lleva a la rectitud. Y está bien desaparecido, ¿no? Sí. Hace días que no lo vemos. Sí. Bueno, no nos extraña, ¿no? No nos extraña. Así es que el adolescente puede agarrar caminos que lo lleven hacia la droga o ataflagenos mucho más importantes como la pizza con araná, por decir uno. Uy, sí, sí, sí. No, no, ni me digas. Del cual prácticamente no se sale más, que no tiene vuelta, ¿no? No, no, no. Toco madera, no vaya a ser que algún día... Tenemos una encuesta. ¿Cómo está tu autoestima hoy, no? Bueno, ¿cómo está tu autoestima hoy? Vale. A ver, voten. Las personas con baja autoestima tienen una visión muy distorsionada de lo que son realmente. Y hoy le traigo una tablita para saber si usted o cualquier otra persona sufre de baja autoestima. Porque usted se pregunta, bueno, ¿y cómo saber si sufro de baja autoestima? Claro. O simplemente soy un imbécil. Creo que soy un imbécil y realmente lo soy. No es una cuestión que tenga que ver con la autoestima, sino es una cuestión de la realidad. Bueno. Sí, 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 sí. A ver. Las personas con baja autoestima mantienen un diálogo consigo mismo. Sí. Que incluyen los siguientes pensamientos. A ver. Y aquí voy a proponerle unos cuantos puntos. Sí. Primero. La generalización. A partir de un hecho aislado se crea una regla universal, general, para cualquier situación y momento. He fracasado una vez, por tanto, concluyo que voy a seguir fracasando toda mi vida. La persona concluye que fracasará en todo. Esa es una de las cuestiones que le pasan por la mente a las personas con baja autoestima. Sí, sí, sí. Segundo punto, la designación global. Se utilizan términos peyorativos para describirse uno mismo. En vez de describir el error, ubicándolo en el momento temporal en que sucedió. Por ejemplo, usted se le cae de celular. Sí. Y en vez de ubicar exactamente el hecho puntual, dice qué torpe que soy. Sí, sí. Siempre enfoca el error en su persona con términos peyorativos. Sí, es verdad. Ahí pregunta Rocky, ¿cómo diferenciar tener autoestima baja a ser realista y notar que sos un salame? Siga escuchando, Rocky. Siga escuchando que... Están todas las respuestas, ¿no? Están todas las respuestas. Usted puede tener autoestima baja y tiene un salame también. También, ¿no? Un salame no tiene ganado el cielo. Informa MBA. Cuevas perdió el primer set. 6-3 ante Nole. Bueno. Seguiremos informando. Nada nuevo, Jol Sol. Sería el subtítulo. Pensamiento polarizado. Pensamiento del todo o nada, ¿no? Va siempre por los polos. Se llevan las cosas a sus extremos. Se tienen categorías absolutas. ¿Estás conmigo o contra mí? No hay punto medio, ¿no? No se aceptan ni se saben dar valoraciones relativas. Es blanco o es negro. Nunca se vislumbra la posibilidad de que sea gris. Siguiente punto. Autoacusación. Uno se encuentra culpable de todo. Tengo yo la culpa. Tendría que haberme dado cuenta. Después está la personalización. Suponemos que todo tiene que ver con nosotros y que todas las reacciones del entorno son culpa nuestra. Una persona tiene mala cara en el trabajo y usted dice, uh, ¿qué le habré hecho? No, bueno, pero no es usted el que tiene la culpa. Vayan a saber qué le pasó a esa persona. Tu maldía. Usted personifica absolutamente todo en su persona. Todo es culpa suya. El sol sale solamente 10 horas por culpa suya. Claro, también. Si tú tuvieras que jica pasaría 24 horas. Y, por último, el razonamiento emocional. Creemos que algo negativo que sentimos refleja la realidad sin parar a contrastarlo con otros momentos y experiencias. Si es que soy un inútil de verdad, dice usted, porque en ese momento se siente inútil y lo abarca en toda su vida. O sea, soy un inútil, o sea, se califica como inútil porque en un momento de su vida usted se sintió como un inútil. Usted puede sentirse que es inútil para algo, pero eso no quiere decir que es inútil para todo. ¿Usted cree en las energías? Depende. ¿De qué depende? Según cómo se mide. ¿De qué tipo de energía? ¿Y para qué usted va a utilizar la energía? En las energías. No estamos hablando de la energía eléctrica. Ah, bueno, póngame un ejemplo, porque si usted me dice, yo qué sé, energía hidráulica. No, 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 estamos hablando de... Energías espirituales. Exacto, estamos hablando con Zaratustra. ¿Complete el concepto? Bueno, pero... Por supuesto que existe la energía espiritual. Si usted se levanta con la mente de que todo le va a salir mal, las cosas le van a salir mal. Le van a salir mal, no hay vuelta, no hay vuelta que darle. Si usted va a hacer algo diciendo, esto no me va a salir, no me va a salir, ese pensamiento negativo va a condicionar la capacidad que usted pueda tener para hacer las cosas bien. Tal cual. En cambio, si usted pone mentalidad positiva, quizás no le salgan las cosas, porque puede ser que yo puedo decir, yo voy a agarrar y voy a hacer de ser un automóvil. Y yo no tengo la capacidad, porque no soy ingenio mecánico, como para armar un automóvil. Pero dentro de la poca capacidad que tenga, me va a intentar, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y capaz me salga mi score, que si hubiese dicho... Claro. Mirá, Martín Bach dice, yo soy despistado, no salame. O yo soy despistado, no salame. Claro, es la importancia de poner los signos de exclamación. Yo soy despistado, no salame. Yo soy blanco o negro, gris jamás, dijo Maradona. Claro, claro. Capaz durmió mal, claro, es lo que decíamos. Triángulo en la Bermuda, ahí si hay energía. No, bueno, también. Propongo las siguientes preguntas. Sí. ¿Te sientes inferior a los demás? ¿Te desmotivas con facilidad y no terminas lo que empiezas? Sí. ¿Evitas cualquier situación en la que puedas fracasar? ¿No crees que haya nada especial en ti? ¿No te sientes atractivo? ¿Te cuesta mucho tomar decisiones? ¿Te corroe la envidia cuando los demás consiguen algo? Bueno, si respondió la mayoría de las preguntas con un sí, tiene muy baja autoestima. ¿Sí? Sí. Yo conozco mucha gente con los puntos que... Con estos puntos que he acogado. Sí, sí, sí. Se me vienen imágenes a la mente así cuando va diciendo las cosas. Y son personas con baja autoestima que lamentablemente es abajo. Quizás no todos los puntos, pero un poco allá, un poco acá. Lo que pasa es que es un cóctel explosivo. No sé, usted tiene todos los plugs. Mirá, un tip de vida. Si no crees en la energía, metelo en el enchufe. Sí. Claro. Una persona así es un poco narcisista también. Todo gira en torno a ellos. Claro, es verdad. Como referencia, mente sana, cuerpo sano. O ir a Zaratustra parece estar cerca de pare de sufrir. No. Sí. El narcisismo también es un mal que tienen algunos entrenadores de fútbol, ¿no? Sí. Como tipo Pec Guardiola, como lo nombró el otro día el amigo Rocky, ¿no? Y bueno, Juan Ramón Carrasco, un entrenador uruguayo. Tira todos en torno a ellos. Todos en torno a él, ¿no? Claro. Pongo a 11 perros y van a jugar bien porque yo lo dirijo. Claro, no porque jueguen bien. No porque jueguen bien. No, no. Yo pongo a mi madre al arco y va a atajar bien porque yo estoy detrás. Es increíble, ¿no? Que puso, si respondió la mayoría que sí, pegate un tiro, Pastor Sartor. Creo que ya empezó a hacer las transcripciones. Sí, sí, sí. Le gustó, le gustó. De la forma que quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Libre interpretación. La venganza del porteño, se podría llamar. Del porteño, tal cual. Hoy revelaremos cuatro falsos mitos sobre la autoestima para que nadie vuelva a repetir errores del pasado en su lucha para dejar atrás sus miedos y sus inseguridades. Que era más o menos la propuesta del día, ¿no? Exacto. Lo anterior era un introito para ver de qué se trataba el autoestima, bueno, por dónde venía la mano. Ahora podemos ir directamente a derribar los mitos. A ver. Ahora sí, preste mucha atención, Barba, porque esto es una lección de vida. Mito número uno. ¿Cuál es el mito número uno? Buscar siempre el lado positivo. Vio que le dicen siempre buscar el lado positivo. Sí, el lado bueno. Este sería un buen consejo si no fuera porque la mente en realidad no está programada para hacerlo. Siento ser yo que le diga esto, pero usted está destinado a sufrir, como todos los seres humanos de este universo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si después de presentar un proyecto a cuatro personas, usted va a hacer trabajo, presenta un proyecto a cuatro personas, tres de ellas le dice que es un proyecto brillante y la cuarta persona le dice que es espantoso. ¿Con cuál te queda? Que nunca había leído algo tan horripilantemente escrito. Sí. ¿Cuál de las opiniones va a tomar usted más en cuenta? La negativa. La negativa. La negativa. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal como lo han demostrado los estudios al respecto, los humanos estamos diseñados para valorar más lo negativo que lo positivo. Tal cual. Porque lo negativo sabemos que es sincero. Lo positivo puede tener un dejo de subjetividad y no ser tan sincero si existen algún tipo de cuestiones secundarias. Como por ejemplo, si a una persona le conviene que usted le vaya bien con ese informe, si esa persona tiene un rédito por el hecho de que usted prospere en el trabajo y bueno. Sí, sí. Eso nos pasa en el restaurante que sacamos 100 pedidos y uno sale mal y ya se acabó la noche. Ya se acabó la noche. Claro, claro. Se pregunta a Sara, ¿qué porcentaje de éxito se le puede dar a un director técnico? Dependiendo qué director técnico. Hay directores técnicos que plantean los partidos en forma excepcional y tienen un buen porcentaje del futuro ganado del equipo. Por ejemplo, si el equipo gana porcentualmente, yo diría que es un 30 o un 40% por la capacidad del entrenador. Y hay otros entrenadores que tiran 11 ciudadanos a la cancha y que sea lo que los quieran. Si ganan es una cuestión más fortuita que por obra de la causalidad. Más casualidad que causalidad. Ahí está. Terminó la encuesta. Hoy la autoestima de la gente bastante bien. Bueno, me alegro. Sí. No es para menos si están viendo el bloque espiritual de Zaratustra. Claro. Y eso que usted no puso el sobreimpreso, pero no importa, ¿no? El sobreimpreso. Sobreimpreso. Lo iba a poner y bueno, como siempre se me olvidó. Qué excusa, ¿no? No sé qué le extraña. Bueno, le repito. Sí. Nos obsesionamos con lo malo y olvidamos lo bueno con mayor rapidez. Ponga el gatito. ¿Por qué el gatito? No, bueno, pero para cambiar un poco. Bueno, como quiera. A mí me gustó el gatito. Bueno, dejamos el gatito. Un rato más. Le traje otro gatito más por si quiere. ¿Ah, sí? Si quiere, ponga el gatito. Ah, bueno, vamos a cambiar a ver. ¿Vio? Oh, está bueno. Está bueno. La autoestima, vio. Le levantó. Le estaba así, mire, y hizo. Levantaron la autoestima. Ahí está. Ahí quedó el gatito. Quedó con pecho erguido. Cosa más linda que los felinos. No hay barba. Ahí pregunta. Rocky, ¿qué pasó con Maru? ¿Estás roleando o descansando de rolear? La verdad que no sé. Enzo, 4506. Bienvenido. Muchas gracias por el foro. Maru seguramente está escuchando una canción como siempre. Los consejos del pastor. Por supuesto. Es una de nuestras seguidoras más fieles. Así es. Después de Rocky. Bueno. Sí, sí, sí. Después de Rocky. Eso le guste. Nuestra mente, si me permite decirlo, desea ser infeliz. A esto se le conoce en psicología como el sesgo de negatividad. Está estudiado. Un fenómeno habitual en gente que sufre ansiedad o depresión. Así que las... Uy, uy, uy. Tengo que interrumpirlo porque le acaban de decir que los perros son mejores que los gatos. ¿Quién es el ordinario? No, 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 no. ¿Qué dijo eso? No. ¿Se puede bañar a esa persona? ¿Se puede bañar a esa persona? Rocky A, me favor y bañenme a Enzo4506. Martín, los perros son más fieles. Ya metió polémica, Enzo. A Martín vamos a bloquearlo de WhatsApp. Sí, sí, sí. Los gatos son más independientes. Bueno, queremos saber por lo menos, Enzo, antes de que el pastor Zaratustra te odie. Pero acá... ¿De dónde sos, no? Acá uno no puede entrar al chat por primera vez y largar todo ese tipo de barrabasadas y una fundamentación, ¿no? Uno no puede decir esas barrabasadas. ¿Cómo va a decir que...? Por lo menos quería que los perros son mejores, pero... ¡Veá de Chile! ¡Veá de Chile! Ahí está. Hoy hablamos de los chilenos. ¡No, no! ¿Cómo no hoy hablamos de los chilenos? Sí, sí, no. Lo lindo que es Santiago, lo lindo que es Viña del Mar. No, no, pero... Y todos sus éxitos deportivos. Claro, fue un diálogo corto. Corto, pero bueno. Pero hablamos de los éxitos deportivos. Pero justo hablando de Chile, la verdad. La Copa América de 2015 y la Copa América Centenares de 2016. Las dos Copas América que tiene Chile. Estamos hablando exactamente de eso. del partido que hoy tienen con Argentina y que han sumado cuatro puntos en cuatro fechas eliminatorias. ¿No hablamos todo de eso? Sí, sí, sí. ¿O usted no se vino con la camiseta roja por Chile? Claro. Y bueno. ¡Chi, chi, chi! ¿No se vino con la camiseta roja en honor a Chile? Imagino, intuyo. Claro que sí. Y ni hablar que las últimas dos finales de Copa América que disputó Chile, las únicas... Bueno, no las únicas, porque perdió con Uruguay en 1987. Las dos últimas se las ganó a Argentina. Sí, mira lo que puso Rocky. ¿A quién se le tenían que ganar la... Claro, le ganó las dos Copas Américas a Argentina. Mira este dato fantástico, ¿no? Las dos Copas Américas que ganó Chile, las dos se definieron igual. Chile y Argentina en la final. Los dos partidos salieron con el mismo resultado, 0 a 0. Se jugaron 120 minutos por cubo alarga en las dos. Sí. Y se definieron por penales, ¿no? Argentina tuvo 240 minutos en finales con Chile y no le pudo hacer un gol. Por favor. Un gol. Con eso, caso cerrado. O sea que a Enzo le gustan los argentinos. Los perros, por decirlo. Uy, 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 no. No entremos un discordia. Ahí la arreglo. El gato también viene hueco. Es bueno, pero me gustan más los perros. Ahora sí. La arreglo, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora no lo gané, Rocky, no lo gané. Tengo dos gatos y un perro. No lo soporto a los tres. Bueno. Bueno, y si estuviéramos hablando con sus gatos y con sus perros, dirían... Nosotros no soportamos a Rocky. Es recíproco. Claro. ¿Por qué el animal no tiene derecho a expresarse? Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a continuar porque nos fuimos por la rama. Estábamos hablando del sesgo de la negatividad. Sí. Ese concepto de la psicología que alude al hecho de que nuestra mente está preparada para valorar más lo negativo que lo positivo. Estamos hablando exactamente de eso. Sí. Correcto. Así que la negatividad no es una elección consciente, ¿no? Sino algo que está profundamente grabado en nuestro interior. Esto nos convierte en máquinas de detectar amenazas, incluso cuando no existen en realidad. Pero esto tiene su porqué. Sí. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué máquinas de detectar amenazas? Estoy en el supermercado que se me va a caer un estante encima. No. Bueno. Pero usted es un producto evolucionado. Usted viene de largas generaciones de seres humanos que fueron evolucionando de manera, diría yo, peculiar para llegar a dar con usted. Sí, sí, sí. Usted diría, ¿para qué diablos evolucionamos? Pero bueno, es una opinión muy personal. ¿De dónde proviene este pensamiento negativo e innato? Fíjese. Sí. La respuesta está en nuestros ancestros. Para mantener a nuestros antepasados con vida, la naturaleza los programó para priorizar las malas noticias y detectar amenazas en fracciones de segundos. Claro. Porque la mitad de la sabana africana es capaz de detectar un movimiento ante la maleza e identificarlo como un peligro y eso podía suponer la diferencia entre vivir o morir, ¿no? Exacto. Si usted se quedaba sentado y venía un ruidito, eso debe ser una vieja con un carro supermercado y venía un lobo y se lo comía, bueno. Bueno. Mirá lo que dice, yo tengo cuatro hermanos, no soporto ninguno, dice Enzo. Sí, sí. Ese ya es otro problema, ¿no? Suerte que le conseguí casa a la gata que bajé del árbol del vecino. Bueno, es que es más difícil sacárselo encima. Preciosa gata de tres colores, me encantan las gatitas. Sí, 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 sí. Me encanta. Y los seres humanos, como dice el amigo trasandino Enzo, son más insufribles que los animales. Es verdad, es verdad. Son insufribles. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, aunque hoy en día la mayoría de nosotros ya no tenemos que defendernos de depredadores o de tribus, nuestra mente sigue sin poder distinguir entre esas antiguas amenazas y los retos psicológicos a los que debemos hacer frentes en la actualidad. Este legado es el culpable de que desconfiemos de los extraños. Sí. De que a menudo tengamos la sensación de que la gente nos está mirando. ¿Nunca le pasó? Sí, sí, sí. Y la gente está en cualquier otro. Usted piensa que la gente lo está mirando. ¿Qué mal lo va a estar mirando? Nadie te está mirando. Bueno, pero esa psicosis que tiene el ser humano. Sí. E incluso también es culpable, según explicaciones científicas, de los prejuicios raciales. En Quilmes seguimos defendiéndonos de animales y tribus. Sí, sí. Recomendación de Zaratustra. A ver. Para este mito, para abolir este mito. Sí. En lugar de buscar siempre el lado positivo, asuma que su mente estará programada para presentarlo todo en forma negativa y todo como una amenaza. Ahí está. De esa forma se sorprenderá menos y vivirá un poquito más feliz. Muy bien. Excelente la recomendación de Zaratustra. Se nos ha ido la vida. La vida, sí, sí, sí. Mito número dos. Y con el tres cerramos. Y con el tres, sí. Luchar, tenía otras cositas más de autoestima, pero bueno, con los mitos podemos cerrar y otro programa podemos ir un poquito más adelante. No va a ser la última vez que ven. No, 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 para nada. Siempre y cuando sigan haciendo las transferencias bancarias en tiempo y forma. Por ahora van. No sé cómo, pero van. Yo me fijé hoy de mañana a ver si estaba. Bueno, voy. Luchar o lucha por ser feliz. ¿Cuántas veces dice lucha por ser feliz? Probablemente crea que sería más feliz con una autoestima alta, ¿no? No me extraña, vivimos sumidos en la cultura de la felicidad, ¿no? Corrientes como la psicología positiva, los libros de autoayuda, que son una porquería, lo digo ahora y lo recalco. Sí. O frases populares como a mal tiempo buena cara se empeñan en recordarnos que deberíamos estar siempre alegre, como si fuéramos máquinas que se puede programar, ¿no? Alegre, pica, alegre todo el día. Sí, 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 máquinas felices. Claro, sin embargo, cuanto más se esfuerce por ser feliz, más infeliz terminará siendo. ¿Le voy a decir por qué? Sí, dígame. El motivo es que la felicidad es efímera. Claro. Podemos estar muy contentos durante una etapa de nuestra vida, pero eso va a durar muy poco. Porque los seres humanos siempre terminamos adoptándonos a las nuevas circunstancias. Claro. Vamos que la vida es una sola, es una fiesta. La vida es una fiesta. Sí. El tema que usted sabe es que nosotros venimos a la vida y en el momento que nacemos nuestra vida ya empieza a marchitarse. Sí, 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 sí. Es cruel pero real. Los seres humanos siempre terminamos adaptándonos a las circunstancias nuevas que nos plantea la vida, ¿no? Sí. La prueba irrefutable es un estudio que demostró que incluso algo tan soñado como ganar la lotería no supone ningún incremento de la felicidad a largo plazo. O sea, usted es feliz, obvio, en el momento de ganar la lotería, proyecta su vida hacia adelante, pero esa felicidad también es efímera. Sí, sí, sí. Al otro día seguí siendo el mismo desgraciado de siempre. Por más que usted tenga 3 millones de euros en el banco. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Y eso lo doy por sentado, queda así. Y usted vio que si usted incrementa su cuenta bancaria, es directamente proporcional al incremento de amistades que tiene, porque suma, no sé por qué, suma nueve amistades. Y al incremento de contactos familiares que tiene, porque su familia empieza a recordar que existía. Uh, pero si tenemos a un familiar en Fuengilu... ¿Cómo se llamaba? Carlito Grillo. Uh, vas a llamar Grillo. Cierto, vamos a llamarlo. Me acuerdo todos los días tuyo, Gustavo. Carlos. Ah, Carlos. Todos los días me acuerdo de vos. ¿Es cierto que ganaste la lotería? Increíble. Para el que diga que la vida es una fiesta, que venga a Argenzuela. Se le va la idea de mierda en 5 minutos. Sí, no. Complicada la vida de mi amigo. Cuanta mayor importancia haría su felicidad, peor se sentirá. ¿Por qué? Se preguntará usted. Muy sencillo. Porque se ha comprobado que querer ser feliz y ser consciente de que no lo está consiguiendo lo hará todavía más desdichado. Preocuparse tanto por su bienestar también termina afectando a su vida social. Recomendación de Zaratustra. Recomendación. Olvídase de ser feliz. Hay cosas mejores. Simplemente hay que vivir. Hay que vivir y olvidarse tanto de ser feliz y plantearse la vida como un camino hacia la felicidad. La felicidad es una cuestión que va a resultar sola si usted hace las cosas que le gustan. Tal cual. Si usted hace las cosas que tiene ganas de hacer, la felicidad va a brotar por sí sola. Usted no tiene que buscarla en ningún lado. La felicidad... Está en cada cosita que haces, ¿no? La felicidad es esa meta que usted no busca. Sí, sí, sí. Usted va por un camino que cree que es el adecuado y si realmente es el adecuado va a llegar a la meta de la felicidad sin estarla buscando permanentemente. Sí. ¿Qué prefiere usted, vivir en Argentina o en Colombia hoy día? Argentina vive un momento complicado y, bueno, Colombia tampoco vive un momento muy feliz. Muy tranquilo, ¿no? Tiene un problema así con los quilombos sociales que tiene. No, no, no. Ninguno de los dos países está viviendo un momento muy interesante. Pero si tuviera que elegir, Argentina. Bueno, si tuviera que elegir, me iría a vivir a Cartagena de Indias en Colombia. ¿Sí? Si me va a elegir, usted me va a elegir. Si puedo elegir cualquier lado, Cartagena de Indias en Colombia. Uruguay, sí, sí. A mí me gusta mucho Buenos Aires, ¿no? Sí. Es una ciudad que me gusta mucho. A mí me gustan las ciudades grandes. Me gusta Montevideo y Buenos Aires es Montevideo multiplicado por 10, ¿no? Qué grande, ¿qué es, no? Es muy lindo Buenos Aires. Es una locura, ¿eh? Es muy lindo Buenos Aires. Lo que no es lindo es vivir en Buenos Aires con el sueldo de un porteño, ¿no? Claro. En el momento como está la inflación y la economía argentina. Imposible. La han destrozado, lamentablemente, Argentina. Pero es un país muy lindo. Es un país muy lindo. Que tiene todos los climas. Desde Ushuaia a la Quiaca tiene absolutamente todos los climas en un solo país. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pero no venimos a hablar de geografía. No, 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 no. Y de Argentina y nada más. Bueno, mito 3. Yo me iría a Málaga. Tiraba un colchón en el piso ahora. Claro, ¿cómo no, Rocky? Cuando quiera. Cuando quiera. Cuando quiera venga, colchones sobran. Mito 3. Sí. Vio el mito ese de hay que marcarse grandes objetivos. No. No, 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 no. No, porque no lo lográs nunca. Falás. Un consejo clásico de la autoayuda es que te marques objetivos. Pues, los objetivos ambiciosos tienen un lado muy oscuro. Pueden llegar a obsesionarnos tanto que nos resulta imposible imaginarnos sin ellos. Claro. Sacrificando aspectos de nuestra vida que en realidad son más importantes. Y no llegar nunca también, ¿no? Es que esa es la gracia del objetivo inalcanzable. Claro. Noticia de último momento. Cuevas 3.6 y 2.4 parcial. Talón. Ampliaremos. 1.4. ¿Ya le robó un game? 1.4. ¿Qué se pone? Ah, 1.4. Dijimos, o mejor dicho, dijo Carlos Enciclopedia que era difícil que le robara un set si quiere. Sí. Bueno. Lo escuché mientras... Sí, 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 sí. Bueno. Miren lo que ocurrió en mayo de 1996. A ver. Lo que probablemente fue la mayor tragedia alpinista de la historia. En tan solo dos días murieron 12 personas de tres expediciones distintas que intentaban coronar la cima del monte Everest. Claro. Los alpinistas se habían vinculado tanto con su objetivo de coronar la montaña que perdieron de vista todo lo demás. O sea, hicieron abstracción a todo lo que rodeaba el hecho de subirse a la cima de la montaña. Ignoraron los partes meteorológicos que anunciaban la fortísima tormenta de nieve que acabó con sus vidas. Claro. A pesar de que todas las previsiones desaconsejaban que iniciaran la expedición, lo hicieron de todas formas. ¿Por qué? Porque se le habían planteado como objetivo. Y no iban a cambiar su objetivo porque era lamentablemente el objetivo que habían marcado después de tantas semanas de entrenamiento. Sí, sí. Su objetivo había pasado a formar parte de su propia identidad. ¿Cómo no podían ni siquiera intentarlo después de tantos meses de estenuante entrenamiento? Vio que marcarse objetivos inalcanzables es un grave problema si no es capaz de reconocer que puede fracasar y darse cuenta en el momento que va a fracasar y decir, basta, hasta aquí llegué. Usted puede intentar escalar el Everest, pero si ve que se viene una tormenta que lo va a tirar para arriba, bueno, fracasé y punto. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la recomendación de Zaratustra? Bueno, póngase objetivos más pequeños pero alcanzables. Claro. Y asuma que fallar no significa el fin del mundo. Mito, puede volver a intentarlo las veces que quiera más tarde. Ahí va. Nos queda el último mito. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, bien. Para el último estamos bien. Bueno, espectacular. Mito cuatro, entonces. Sí. Reprogramar la mente con autoafirmaciones positivas. Esto lo escuché infinidad de veces. Siempre me pareció una estupidez mayúscula. Y hoy lo propongo para una especie de refutación de mitos. Bueno, no está mal. Vamos a refutar este mito, ¿no? Existe una corriente de pensamiento positivo. El último mito, Maracaná de 1950. Está muy bueno. Muy bueno. Sí, diga. Muy bueno. Le decía que existe una corriente del pensamiento positivo, el pensamiento ese. Sí, sí, sí. Deja mucho que desear. Según la cual su mente crea lo que le dice, ¿no? O sea, que usted le dice a su mente tal cosa y su mente, a partir de ahí, elabora el pensamiento. Así es. Eso es lo que dice el pensamiento positivo. Por eso lo colminan a usted a que piense en forma positiva, que diga cosas buenas de usted, de su familia, de todo lo demás. Como si automáticamente, por el hecho de que salieran o emergieran de su boca las palabras, van a transformarse en realidad, ¿no? Claro. Entonces, si fuera cierto, yo diría, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Y lo escribo. Y si lo escribo, me lo tatúo en la cara. Supuestamente, si repite mantras como, soy una persona extraordinaria y merezco que me amen, su mente lo interiorizará y empezará a actuar como alguien extraordinario. A los seres humanos nos gusta imaginar que existen formas místicas de recuperar el control de nuestro destino. Pero, por suerte, los libros que popularizaron este tipo de teorías han ido desapareciendo de las estanterías. Porque las personas se han transformado, con el correr de los años, en personas más críticas. Claro. No digo más inteligente, pero sí más críticas. No, no, no. Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. No, no funciona. No funciona. Rocky está refutando el mismo mito que nosotros estamos intentando abolir el día de la fecha. Un estudio publicado en 2009 en una revista científica quiso comprobar la eficacia de este tipo de reprogramación. El resultado fue que los participantes que emplearon estas afirmaciones positivas, no solo no mejoraron, sino que terminaron sintiéndose peor. La razón es que cuando te repites a ti mismo que eres excepcional o maravilloso, tu cerebro de inmediato se plantea una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cerebro es inteligente. Sí, sí. Su cerebro no es ingenuo, Carlos Barba. Si no es capaz de encontrar la respuesta, no se va a creer lo que se le está diciendo. Lo mismo pasa con una persona extraña que viene y le dice algo. Si usted no escucha una argumentación que lo convenza, no va a creer lo que dice la otra persona. Tal cual, sí, sí, sí. Le preguntan a Pedula, pero Pedula no está. A dos sets y chau. Capaz usted sabe la respuesta. Es a dos sets y chau. No, a tres sets de bachicha. El mejor de cinco. Es un gran eslán. Los cuatro grandes eslán de la temporada son el mejor de cinco sets. Ah, usted también sabe de... Un poquito. Un poquito. Tiene que parar ese set para quedar eliminado. Un poquito, ¿no? Un poquito. Ahí se abre todo un poco la vida. Sí, sí, está bien. Bueno, su cerebro rechazará la afirmación, esa errónea que usted le intentaba inculcar, y en consecuencia usted se sentirá peor. Las autoafirmaciones positivas solo funcionan cuando entran dentro del rango de lo que es creíble. Claro. Si usted a su cerebro le dice algo creíble, su cerebro lo va a decodificar de la manera correcta y lo va a dar por bando. ¿Recomendaciones a la tustra? Sí. No se repita usted mismo lo bueno que es, si en realidad es un bueno para nada. Ahí está. Clarito. Clarito. Bueno. Podemos decir un par de cositas más, a ver cómo estamos. Sí, podemos decir un par de cositas más. Sí, un par podemos. La autoestima puede ser mejorada. Una parte importante de nuestra autoestima viene determinada por el balance entre nuestros éxitos y fracaso. Sí. En concreto, lograr lo que deseamos y ver satisfechas nuestras necesidades proporcionan emociones positivas e incrementan la autoestima. La autoestima es un valor que se va alimentando, ¿no? Claro. Yo creo que si usted hace unas cosas bien, usted gana autoestima, y si hace algo mal, su autoestima decrece. También depende mucho de la personalidad del individuo. Hay individuos que están predestinados a no ver nada positivo de lo que hacen. O sea que las cosas que hacen las toman como algo normal y no le dan real valor. No dimensionan lo que hacen como una cuestión positiva. ¿Qué recomendación le da a ese tipo de personas? Bueno, la recomendación que les doy es que intenten ser un poco más realistas consigo mismos. Ni pesimistas, ni optimistas. Y que se vean a ellos mismos como una tercera persona. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, usted a veces, si tiene baja autoestima, mide sus éxitos de una manera diferente a cómo mide el éxito de las más personas. Claro. Otra persona hace lo mismo que hace usted y dice, oh, qué bien le salió eso a la otra persona. Usted lo hace y dice, bueno, no era tan difícil. Bueno, mídese usted en el mismo nivel que la otra persona. Claro. Si la otra persona hace algo y es digno de destaque, usted también. Usted si hace eso mismo es digno de un autodestaque. Autovalórese y va a ver cómo va a ganar en autoconfianza, va a ganar en autoestima y va a encarar los retos de la vida diaria con una confianza diferente. De eso se trata la vida, de que uno encare los retos con confianza, con aptitud y con la creencia y convicción de que le van a hacer las cosas bien. Tal cual, tal cual. Espectacular. Pedula pasó a un periodista presentador a Trapito en la calle. Sí, lamentablemente le estamos dando a Pedula un espacio cada vez más reducido. Un tratamundo de la vida, un gran bicicleteador. Estamos dando cada vez menos espacio. En cualquier momento desaparece. Desaparece totalmente. La foto, va a aparecer la foto nomás acá. La foto nomás y bueno, y un concepto diario, ¿no? Sí, sí. Le voy a, para cerrar el consultorio espiritual del día de hoy, le voy a dar un pequeño cuadro, tómelo como consejo de lo que puede hacer para alimentar o fomentar o retroalimentar su autoestima. A ver, a ver. Le tiro el siguiente concepto. Una meta puede ser cualquier cosa que uno desee conseguir y uno tiene que ir proponiendo esa meta, ¿no? Plantearse una meta de forma clara y concreta ayuda a tener éxito porque nos ayuda a identificar lo que queremos conseguir, ¿no? Sí. Las metas que nos propongamos deben de reunir una serie de requisitos. Y aquí está lo interesante y lo importante del asunto. Plantearse la meta siguiendo esta serie de requisitos que vamos a compartir. Primero, que sea una meta sincera. O sea que sea algo que realmente queramos hacer, que tengamos el deseo de hacer. Porque eso va a ser más fácil, porque va a ser algo que nos impulse a mantenernos motivados en la realización del mismo. Claro. Segundo, que sea una meta personal, que no sea impuesta por algo. Yo no le digo, che, barba, estaría bueno que te cortara la barba. No, me la corto si quiero. Claro. Si no quiero, no me la corto. ¿Ves que no sé? Sí, sí, sí. Podemos con el tema. Ahora, me la corto si se me atoja a mí. Ahí está. Porque usted me lo pide. O cuando yo quiera. O si quiero me dejo el bigote o hago lo que quiera. Sí, sí, sí. El bigote chopper. Lo que quiera. Usted es dueño de su propio estilo. Ahí está. Segundo, que sea una meta realista. Que veamos que es posible conseguirla en un plazo relativamente corto de tiempo. Metas cortas. Usted dice, bueno, pero yo quiero estudiar la carrera de cirujano para arrancarle un riñón a mi sueño. Bueno, momento. Primero que no necesita la carrera. Bueno, no necesita la carrera para hacerlo. Para hacerlo bien quizás sí. Sí. Y para dejarlo intacto y venderlo en el mercado alegro quizás también. También. Pero yo le diría, no es una meta absolutamente loable. Claro. Pero es una meta que requiere de otras metas. Pequeñas metas. Claro, pequeñas metas que lo van a llevar a conseguir eslabón hasta llegar al objetivo final. Yo siempre cuando me imagino eso me imagino a las escaleras. Claro. Uno no sube a tres escaleras. Bueno, como que poder, poder. Pero uno sube de a uno. Por supuesto, muy bien pensado. Primer año de la carrera. ¿Qué hago? Primer semestre de la carrera. Claro. Primera materia de la carrera que me tengo que sacar. Estudio y me enfoco en esa materia. Y después vemos que viene más adelante. Si no uno se enloquece. Si uno se pone a pensar que tiene siete años para terminar la carrera de medicina. Cuatro años más para especificarse. No la termina. Para especializarse de cirujano. Y dice, no, por Dios. No, no. No, no. No, no. Me quedo comiendo pancho y tomando una Coca-Cola acá. Y mirando el partido Villa Española contra la Casa Colonia. Pastor, Pedula lo quiere borrar del programa. O al menos eso comentó. Uy, terrible. Pastor, ahora en plena pandemia se deben cerrar las iglesias. Conteste, Pastor. No se le saque la cola. ¿Qué dice? No le saque la cola a la jeringa. Le voy a contestar. Le voy a contestar porque yo no eludo a ninguna premia. Ahí está. ¿Qué es lo que hay que hacer en plena pandemia? Sí. Hacer como hace nuestro culto, nuestro movimiento. Sí. Hacer una iglesia virtual. Virtual. Nosotros estamos de este lado y ustedes están del otro lado de la pantalla. ¿Por qué? Porque respetamos absolutamente todas las pautas sanitarias que conllevan a cuidarnos y hacer de que esta pandemia muera de una vez por todas. Y se nos vaya el miedo a estar en contra del coronavirus, ¿no? Muy bien. Apoyo superéctrico. Yo con la persona. Excelente. Por eso nuestro movimiento es virtual. Nosotros no nos congregamos en una plaza para que las personas estén pegaditas y estén con la posibilidad de contagiarse. Claro. En la comodidad de su hogar. En la comodidad de su hogar, solos, aislados. Incluso personas que pueden estar en cuarentena también están siguiendo la palabra Zaratustra. Claro. Porque las iglesias convencionales ya están perimidas. Están perimidas. El hecho de congregarse en un recinto de dos por dos con una ventilación pequeña, con una persona que habla incansablemente sin siquiera escuchar a los concurrentes, a las personas que están ahí expectantes a ver qué dice ese falso profeta, eso está totalmente perimido. Ya no existe más. No se podría dar más. Menos en época de pandemia. Usted vio que esas personas de esas iglesias convencionales se paran y hablan 35 horas sin parar. Sí. Invocan frases totalmente incomprobables que dijeron personas que vivieron hace 170 millones años antes de Cristo. Una locura de cosas que dicen. Todo desde la nada. Es una locura. Y las personas que están del otro lado sin siquiera poder levantar las manos y preguntar. No me quedó claro eso que transformó el pescado en un dinosaurio. No. Y se van a empujar por la espalda de posibles loquitos que estén en contra también. Claro. Acá nosotros le damos la posibilidad a las personas que están del otro lado a manifestarse, a preguntar. Si no están de acuerdo con lo que decimos, a que den su opinión. Acá todas las opiniones son valederas. No solamente la opinión de Zaratustra es la que vale. No, no, no. Todas. La opinión de Zaratustra es una opinión y Zaratustra escucha todas las opiniones y todas las personas que tengan algo para decir, siempre y cuando esté fundamentado, bienvenido sea. Eso. Siempre y cuando esté fundamentado, ¿no? Por supuesto, yo no le voy a hablar de, no sé, de mecánica cuando no sé nada. Claro. Yo le intento hablar de algo que conozco. Sí, sí. Si la persona sabe del tema, bienvenido sea. Somos todo oídos. Bueno. Y le voy a decir las últimas, porque me quedo pendiente. Sí. Las últimas dos características que tiene que tener la meta que hemos propuesto. Sí, sí, sí. Tiene que ser divisible, como dijimos hoy, que va de la mano del hecho de ser realista, ¿no? Se pueden determinar los pasos o las cosas que usted tiene que hacer para ir cumpliendo las etapas, ¿no? Bien lo dijo usted, lo explicó usted. Si no habrá hablado previamente conmigo, usted lo explicó de forma excepcional. Y lo último tiene que ser medible. Tenemos que poder comprobar lo que vamos logrando. Claro. O sea que tenemos que comprobar que cada paso que demos esté en el camino correcto. Que estemos yendo en el camino de la rectitud. Que estemos retomando el camino de la virtud. Y con esto creo que ha sido bastante, ha sido suficiente. Espectacular. Esto fue espectacular. Para el consultor espiritual de hoy. Sí, sí, sí. La verdad que me encantó. Me encantó. Bueno, me alegro que hayas disfrutado. Espero que las otras personas también. La revelación de los falsos mitos sobre la autoestima. Espectacular. Sí, señor. Espectacular. Ah, Bolivia con los falsos mitos. Así que bueno. Dice Bach. Cuevas 3-6-2-6. Menos chance que Bolivia vaya al Mundial. Vaya al Mundial. Bolivia fue al Mundial de 1994. 1994 fue el único Mundial que participó. Compartió grupo con Brasil y con Uruguay. Curiosamente, que le explicaron Bolivia y Brasil. Fue la única vez que Bolivia le ganó a Brasil en las eliminatorias. Eliminatorias de 1993 le ganó en La Paz. Me contó en Ciclopedia hace un ratito. Bueno, muy bien. Bueno, ahí fueron los aplausos. No sé qué pasó, que no sonaron. Pero, para todo. Hoy faltaron videos. Videos, Carlos Barba. Sí, es verdad. El por el Mundial después del de Rusia. No sé, no andan los... El de 1994, dice él. La verdad que no sé. A ver, vamos a poner la chicharra. No, no funcionan. Alerta. A mí me gustó ese Mundial Rock. El de 1994. Fue la única final que terminó 0 a 0 en la historia de los Mundiales. Pero eso es un pequeño detalle. No, no suenan las alertas. Vaya a saber uno por qué. Bueno, no importa. Ya lo miraré. El último Mundial de Maradona. Ahí está. La verdad es el Simruguay. Sí, la botonera funciona. La botonera funciona. Son los puntos canjeados. Que no sé qué le debe pasar. Sound alert, creo que es. De Twitch. Bueno, gente. Hasta aquí el día de hoy. Hasta el próximo jueves. El próximo programa más y mejor. Con usted, por supuesto. El jueves. El próximo jueves estaremos con otro tema interesante. El martes estaremos con una historia asombrosa. Y el fin de semana aún no sabemos si tenemos invitado o no. Entonces estamos ahí viendo qué hacemos con el programa de los fines de semana. Así que estaremos informando por las redes sociales. También es importante descansar. Por supuesto, por supuesto. Por eso mismo. Ahí tienen las redes sociales para seguirnos. Y estar al tanto de lo que iremos haciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos volveremos a ver el jueves. Nos volveremos a ver el jueves. Yo voy a recluirme en el hotel. Ahí va. A mirar un poco de eliminatoria. Espectacular, entonces. Bueno, lo dejo con un poco de música. Y así mismo me despido. Hasta luego, gente. Que pasen muy, pero muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!